Muy buenos días queridos hermanos y hermanas, gracias por compartir con nosotros este momento de reflexión del Evangelio. Procuremos siempre acoger la Palabra de Dios con corazón bueno. Recuerden que nuestro corazón es como ese campo donde cae la buena semilla que el Señor quiere sembrar en nuestros corazones. Quiera Dios que la Palabra produzca en nosotros fruto abundante del 30, del 60 o del 100 por 1. Esta Palabra hoy la recibimos a través del Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben, ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos encontramos con esta experiencia misionera, donde los discípulos son enviados por el Señor. Vayan. Y fueron a recorrer diferentes poblados en el nombre del Señor. Esta experiencia misionera ha marcado la iglesia y es lo que también quisiéramos que esté muy vivo en nuestro corazón. Ser enviados por Cristo Jesús. No solo Pedro, no solo Santiago, Juan, Mateo, Judas, sino también los que ahora formamos la iglesia. Los que ahora nosotros somos discípulos del Señor, también somos enviados. Y es una oportunidad que tenemos ahora para disponernos a renovar una conciencia misionera en cada uno de los bautizados. Llámense niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, todos. Que el corazón vibre con este deseo de compartir la fe, de anunciar a Cristo Jesús, de sentirnos parte de esta misión tan grande que el Señor encomendó a su iglesia a través de los apóstoles. Y hoy somos nosotros a quienes se nos dirige esta palabra para que también la tomemos en serio, la recibamos y ocupemos nuestras capacidades para llevar el alegre anuncio de la salvación. Para compartir este evangelio nos acompañará don Mario Alfaro y juntos pues vamos a compartir esta palabra. Quisiera recordar para que acompañemos con nuestra oración al Monseñor Reinaldo Sorto Martínez, quien recibirá el próximo 20 de julio la ordenación episcopal en Catedral Metropolitana, para que oremos por él en esta nueva tarea, en esta nueva misión que se le encomienda. Que el Señor le asista siempre con su gracia y con su espíritu y por supuesto oremos siempre por todos nuestros pastores. Hacemos una pausa y al volver vamos a continuar con la reflexión del evangelio que hoy nos ofrece la iglesia para este domingo 14 de julio. Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2025 Full Extra o alguno de los 36 premios más. Participando en la rifa anual de Lumen El Salvador, adquiere los boletos llamando al teléfono 2260 1583 o escríbenos al WhatsApp 6064 7174 o en oficina de Lumen El Salvador y consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo jueves 7 de noviembre. Con tu ayuda seguiremos evangelizando. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros en este Día Domingo, Día del Señor. Estamos compartiendo el evangelio que hoy la iglesia nos ofrece en su liturgia. Es un texto que está tomado de San Marcos. Y para comentarlo, para reflexionarlo, hoy nos acompaña Don Mario Alfaro. Muy buenos días Don Mario. Buenos días Padres y Meón, buenos días amigos y amigas. Un gusto inmenso siempre estar con ustedes meditando juntos el evangelio de hoy. En el capítulo 6 de San Marcos nos encontramos ahora a Jesús que reúne a los 12 y los envía de dos en dos. Y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Jesús ha reunido a los discípulos. En primer lugar es el evangelio de San Marcos, el que nos dice para que estuvieran con él. Pero después, para enviarlos también a predicar. Y ahora se pone de relieve como después de un tiempo que los discípulos han estado acompañando a Jesús. No sabemos si fue un año, si fue dos años. Pero la cosa es que después de estar con Jesús, los discípulos ahora, los 12, van a tener una nueva experiencia. Y van a ir en nombre de Jesús anunciando la salvación. Hermoso Padre Simeón. Hermoso porque Jesús, como usted nos lo ha explicado, primero, él salió a anunciar el evangelio, invitándonos a la conversión y anunciando el plan de amor de Dios de la salvación. Que tenemos que tener siempre bien presente que el anuncio del evangelio es el anuncio de la salvación. Y la salvación nos la ofrece Dios en Cristo Jesús por amor. Esto es importante, siempre tenerlo presente porque a eso se nos llama también a todos los bautizados, anunciar el amor, la misericordia de Dios. Algunas veces pudiera presentarse en la vida de cualquier bautizado un cierto temor cuando de repente escuchamos estos pasajes porque nos interpelan, porque nos dicen, bueno, si los apóstoles que eran pescadores, que eran recaudadores de impuestos, que andaban en otras tareas que no eran propiamente religiosas, Jesús los mandó a la misión, entonces uno piensa, ¿y yo por qué no voy a ir a la misión? Entonces a veces nos da un poco de temor, nos da un poco de miedo cuando leemos estos pasajes del evangelio porque nos llevan a preguntarnos si nosotros también estamos dispuestos, si hemos hecho una experiencia, si queremos hacerlo, pero la clave siempre está, primero es caminar como discípulos de Jesús. De allí vendrá la disponibilidad, vendrá el conocimiento y vendrá aquel deseo de compartir el encuentro con Cristo Jesús. Muchas veces lo hemos escuchado que la evangelización no es hacer proselitismo, no es convencer al otro para que se venga y aquí estemos todos, sino es transmitir la fe, una experiencia del conocimiento de Dios, es abrir el corazón a la gracia de Dios para que podamos también nosotros recibir el gran don que Dios nos da en Cristo Jesús, como le acaba de decir don Mario, pues el de la salvación, el que nos hace hijos de Dios. Y esto es esa experiencia nueva que los discípulos hacen y esto va acompañado también de algunos signos. Jesús les dio poder para que expulsaran a los espíritus inmundos, para que curaran a los enfermos, para que hicieran muchas cosas buenas. Padre, qué bueno, verdad, porque el anuncio del evangelio es el que suscita la fe y qué diríamos interesante ha sido que al suscitarse la fe hemos tenido pues personas que han respondido, incluso pues consagrando su vida a Dios para anunciar el evangelio. Y esto, Padre, también bonito porque para todo el fiel cristiano tener presente pues que hay personas que responden con esa entrega total como los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y también grupos eclesiales de laicos y grupos parroquiales que también se sienten llamados, Padre, a asumir esa invitación de Jesús de anunciar la Buena Nueva. Esto debe motivarnos pues y como usted decía, para que todos pues nos dispongamos a anunciar el evangelio. Algunas veces puede ser que para nosotros nos cueste. Puede ser una primera experiencia donde uno se lo plantea, quizás me da un poco de miedo, un poco de temor. Sin embargo, pensemos, los discípulos no eran personas expertas en andar misionando. No, fue la primera vez que emprendieron aquel camino y fueron porque Jesús los envió. Esta es una palabra clave en el evangelio. Fueron enviados. No fue una iniciativa propia, sino que recibieron el envío de Jesús. Porque esta palabra, después Jesús se la va a repetir a los discípulos. Como el Padre me envió a mí, así también los envío a ustedes. Es decir, todo arranca, la misión arranca del corazón del Padre. Ahí está la fuente de la misión que envía a su Hijo para que los hombres descubran el camino de la salvación, lo reciban, lo acojan y caminen en una senda nueva. De manera que el ser enviado, los discípulos, lo ven así como una oportunidad de participar en la misma misión de Cristo Jesús. Y les dice, vayan de dos en dos. Fue la manera como Jesús quiso que sus discípulos fueran también juntos, dando ese buen testimonio de saber caminar en fraternidad, de saber ir junto a los otros para anunciar las cosas buenas, la buena noticia para ser presente en el reino de Dios. Padre, incluso no es indispensable pensar en una misión fuera del país o en una misión de casa en casa. Incluso, pues, Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo II nos decía. Que dentro de la familia, pues, debemos de anunciar el Evangelio. Los padres de familia, los abuelos. El Papa Juan Pablo II destacaba el rol de un abuelo en estos tiempos modernos que los padres pasan tan ocupados, que no se renuncie, decía, ni al deber, ni al derecho de anunciar el Evangelio a sus nietos. Exactamente, todo fiel bautizado. Todo bautizado tiene el derecho y también el deber de participar en la tarea misionera evangelizadora de la Iglesia y eso tiene diversas formas de realizarse. Una es la misión adyentes y otra es la misión hacia adentro, a lo que ya estamos dentro de la Iglesia y ahí es donde muy bien se aplica lo que acaba de mencionar Don Mario, en las circunstancias cotidianas, en la familia, en el hogar, en la vida social, en el trabajo. Algunas veces costará un poco más, según los ambientes, que cada uno se mueva, pero ese es el reto y ese es el desafío y de eso es lo que hoy habla el Evangelio. Vamos a hacer una pausa y al volver seguimos leyendo este capítulo 6 del Evangelio de San Marcos. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este momento de reflexión del Evangelio. La palabra de Dios es para nosotros una buena noticia. Para usted que se encuentra en su casa o en cualquier otro lugar donde tenga la oportunidad de sintonizar este momento de reflexión, siéntase que el Señor Jesús quiere llegar a cada uno de nosotros y la palabra es la que suscita el encuentro, dispone el corazón y la gracia del Espíritu nos va abriendo el camino hacia el encuentro con Cristo Jesús. Hoy el Evangelio nos presenta este envío de los doce. Y después también Jesús les pide a los discípulos que sepan desprenderse de ciertas seguridades que pudieran llevar para el camino. Les dice, eviten llevar cosas que son innecesarias, no lleven ni mochila, no lleven dinero, no lleven cosas que pueden ser hasta cierto punto una seguridad humana, pero que en este momento no lo necesitan. Únicamente lleven un bastón, sandalias y una sola túnica. Eso es confiar plenamente en la providencia de Dios. Y así lo han hecho muchos cristianos en la historia de la iglesia, hombres y mujeres que han creído que es verdad, que no faltará el auxilio del Señor cuando vayan a hacer estas tareas misioneras. Entonces la disposición en el fondo a la misión es tener un corazón creyente, creer que el Señor es el que obrará, vamos en su nombre y Él abrirá las puertas para que la misión dé fruto también hoy en nuestro tiempo. Sí, Padre, o sea que Jesús nos está instruyendo en cómo ir a anunciar el Evangelio, anunciar ese plan de salvación con el despego de las cosas materiales o cualquier otra cosa que pueda distraernos o desconcentrarnos de la misión que llevamos. Ya decíamos al principio, Padre, Jesús mismo, pues los evangelios nos narran que Él también va por todos los lugares a anunciar el plan de salvación y nos da, digamos, ejemplo de cómo debemos hacerlo. En primer lugar, Jesús siempre se dedicó y se interesó por los enfermos, por los ancianos, por los más necesitados y así también nosotros. Y fue, siempre se dirigió con amor a las personas que entraban en contacto. Así debe ser también, debemos de ser nosotros que somos llamados a anunciar el Evangelio, de ser amables, Padre. Parece una cosa curiosa, pero algunos, como que en algunas ocasiones nos volvemos regañones, ¿verdad? Y no es esa la manera, sino que el ser amable, el mostrar cariño, amor fraterno, dispone a la persona que va a escuchar. Y, por supuesto, pues siempre tener presente de que no vamos, como decía el Padre, por nuestros recursos, sino que vamos con la protección, con el acompañamiento y con la providencia de Dios. Sin duda alguna, estas son las características del misionero que tiene que reflejar en el fondo a Cristo Jesús. Y el Evangelio nos ofrece múltiples detalles para que nosotros siempre aprendamos de Él. Los discípulos reciben unas indicaciones de Jesús. En otros evangelios, como San Mateo o San Lucas, estas palabras vienen todavía más explicitadas, con mucho más detalle. Y valdría la pena, si uno quisiera releerlos para tener una perspectiva más amplia de estas enseñanzas de Jesús, valdría la pena, capítulo 10 de San Mateo, capítulo 10 de San Lucas, ahí encontramos esta exhortación a la misión. Vayan, vayan, si en una casa los reciben, quédense allí. Deseen la paz a esta casa. Y los discípulos fueron y predicaron el arrepentimiento. Eso es lo que dice el Evangelio de este día. Fueron y predicaron el arrepentimiento. Es decir, siempre la conversión es un primer paso en el camino de la fe. Especialmente cuando cada uno mira su vida, su caminar en la fe. Si me he apartado de los mandamientos de Dios, si no estoy yendo en el camino de la salvación, pues el arrepentimiento es volver a encontrar la senda, el camino, el rumbo, la dirección. Es saber que Dios me está esperando. Dios quiere ayudarme a que mi vida sea plena, sea auténtica. Dios nos ha llamado a que nuestra vida no se pierda en cualquier dirección. Entonces el arrepentimiento tiene que venir de allí. Es famosa una expresión de San Agustín que dice, Tarde te amé. Después, no es que él hubiera conocido a Dios siendo viejito, pero era a mitad de su vida, pero él dice, Tarde te amé. Hermosura tan atractiva, ¿verdad? Es descubrir a Dios que es un amor grande y que algunas veces no le amamos nosotros. El arrepentimiento surge al darnos cuenta de que hemos dejado de amar a quien deberíamos amar con todo nuestro corazón. Bueno, el Papa Juan Pablo II nos hablaba mucho de la nueva evangelización, ¿verdad? Nuevos métodos, los tiempos van cambiando. Y es lógico, pues, que hoy hemos escuchado, ¿verdad? Que los jóvenes se han vuelto más exigentes en estas cosas. Hoy quieren que se les explique a Dios científicamente. Y, claro, como la ciencia y la tecnología se han desarrollado tanto, pues, hay nuevos métodos. Es cierto, el evangelio nos habla, pues, de que al misionero había que recibirlo en sus casas, darle la hospitalidad y todo esto. Van cambiando las cosas, pero, gracias a Dios, decíamos, Padre, tanto los pastorales parroquiales como también las asociaciones, movimientos, grupos de iglesia, pues, que se dedican a esta evangelización van encontrando la forma de hoy anunciar a Jesús. Y, incluso, ¿verdad?, hoy los medios de comunicación, ¿verdad?, son un medio, pues, adecuado en estos tiempos para anunciar a Jesús. Y, sin duda decíamos, pues, siempre tener presente de que ese amor de Dios es para todos, ¿no? Como recientemente hemos meditado evangelios en los que se hablaba del jefe de la sinagoga, se hablaba de la mujer marginada por la hemorragia de sangre. Entonces, para Dios no hay preferencias, el amor es para todos. La salvación nos la ofrece a todos. Sí, yo creo que esto también siempre es bueno recordarlo, que nadie está excluido, ¿verdad? Si uno se excluye es porque uno quiere. Porque algunas veces puede ser que entre nosotros hayan diferencias, pero estamos llamados a ser un camino de comunión, un camino de fraternidad, un camino donde nos ayudamos unos a otros para que podamos vivir siempre como hijos de Dios. Hacemos una pausa y, al volver, vamos a finalizar la reflexión de este pasaje del Evangelio que hoy encontramos en la liturgia de la palabra. Tú podrías ser el ganador de una camioneta Toyota Fortuner 2025 Full Extra o alguno de los 36 premios más, participando en la rifa anual de Lumen El Salvador. Adquiere los boletos llamando al teléfono 2260-1583 o escríbenos al WhatsApp 6064-7174 o en oficina de Lumen El Salvador y consulta otras formas de pago. Es deducible del impuesto sobre la renta. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Sorteo, jueves 7 de noviembre. Con tu ayuda, seguiremos evangelizando. Queridos hermanos y hermanas, en este domingo el Evangelio nos presenta el envío que Jesús hace de los doce. Fue una primera experiencia para aquellos discípulos de Jesús ir y hablar, ir y actuar. Hablaban del arrepentimiento y realizaban obras extraordinarias. Expulsaban a los demonios, curaban a los enfermos, los unguían con aceite. Aparece esa referencia del Evangelio que posteriormente nos vamos a encontrar con el sacramento de la unción de los enfermos. Jesús fue muy cercano al dolor, al sufrimiento de tantos hombres y mujeres. Algunos de ellos que estaban marginados, excluidos. Jesús se acercó, permitió que se acercaran. Y la misión también es esto, es acercarse al dolor, al sufrimiento de tantas personas. Puede ser que en nuestro caminar también nosotros nos demos cuenta cómo la vida humana está llena de diferentes realidades que marcan el corazón, crean tristeza, dolor, incertidumbre. Muchas veces hay un poco de, quizás, falta de esperanza en la vida. Y evangelizar es poner en el corazón la certeza de que Dios está con nosotros, de que Dios nunca nos abandona. Y en medio del dolor y el sufrimiento recibimos siempre el auxilio del Señor. De manera que hoy el Evangelio también nos hace ser conscientes de que acercarse al dolor de los demás es también una manifestación de ese corazón misericordioso de Dios. Padre, algunas veces, y sobre todo los mayores, pues, caemos, creo yo, en el error de decir, pues, que los tiempos de antes eran mejores, ¿verdad? Seguramente, todos los tiempos, pues, tienen sus buenos momentos, pero, sin duda alguna, pues, la complejidad, digamos, de los tiempos actuales requiere, requiere, pues, continuar anunciando a Jesús y con ese anuncio suscitar esa fe para que nos volvamos a Dios, motivar la conversión para el cambio de vida. El Padre se refería en el segmento, en uno de los segmentos anteriores, que algunas veces creemos que nosotros ya no tenemos perdón, pero por todo lo que hemos hecho. Pues, Dios nos está hablando constantemente, ofreciéndonos esa salvación, ese perdón de nuestros pecados. Así que, cuando nos lleguen a tocar la puerta de nuestras casas, Padre, siempre estar abiertos, disponibles, ¿verdad? Algunas veces pudiera ser que uno sea el momento, ¿verdad? Más indicado, pero que seamos amables y que nos dispongamos a escuchar ese anuncio del Evangelio que muchas veces nos llegan a tocar a nuestras puertas y quieren darnos ese plan de amor de Dios, anunciarnos para que nos volvamos a Dios. Muchas veces hemos tenido la experiencia de muchos católicos que están bautizados, pero hace falta el crecimiento en la fe, hace falta la evangelización. Y de esto se trata, que nosotros, en la medida que leemos el Evangelio, caemos en la cuenta de lo que significa ser discípulos de Jesús, ser cristianos, ser creyentes, ser católicos. Significa, pues, que también nosotros, caminando con Jesús, aprendemos a tomar parte en la misión que es la misión de Cristo. La misión que el Padre le encomendó a Él, ahora le dice a los discípulos, ustedes también tomen parte. Y es la misma invitación que hoy recibimos esta mañana, cada uno según sus condiciones, según su edad, según las circunstancias en las que se encuentre. Pero, qué bonito aquello del deseo del Papa, cómo me gustaría una iglesia misionera, siempre que sale el encuentro de los demás. Lo necesitamos. Y si nosotros no lo hacemos, pues, otros lo van a hacer. Pero ciertamente se necesita anunciar a Cristo Jesús, ir al encuentro de Él, caminar en la fe, dejarnos transformar la mente en el corazón, de manera que hayan hombres y mujeres nuevos que caminen por una senda de fe, por un camino de esperanza, movido siempre por esa presencia del reino de Dios, que también comienza a hacerse presente aquí en nuestro mundo. Es cierto, Padre. Muchas veces, como que solo recibimos el primer anuncio, ¿verdad? Y ya no crecemos en la fe. Usted lo mencionó al inicio, ¿verdad? Que es importante también, pues, crecer en nuestra fe, seguir formándonos. Porque es bien fácil decir, soy católico, dice uno, pero con un testimonio de vida bien diferente a un cristiano. La vida del cristiano tiene que ser de acuerdo al modelo, al ejemplo de vida que nos dejó Jesús. Así que sí, también, pues, es necesario seguir formándonos, seguir creciendo en la fe. Y, por tanto, pues, acudir a esas actividades parroquiales o a esas actividades de grupos eclesiales para que sigamos creciendo en la fe y nos vayamos sintiendo motivados para también nosotros cumplir con ese llamado de anunciar el Evangelio. Algunas veces puede también ocurrir que uno se siente que, especialmente algún enfermito, que yo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo puedo tomar parte? Pues, un enfermo también, desde su circunstancia propia o desde su edad mayor, puede orar mucho por la misión. Eso es fundamental y lo necesitamos en la iglesia. Hombres y mujeres que oran por la misión, que ofrecen su dolor, su enfermedad, sus sufrimientos por la misión. Así lo hizo Santa Teresita del Niño Jesús. Y eso es algo que podemos aprender todos también en nuestra vida cotidiana. Esta semana vamos a celebrar a la Virgen del Carmen. Un saludo a nuestro guía espiritual, Monseñor Osvaldo Escobar Carmelita. Y a toda la comunidad carmelitana, Padre. Y a quienes llevan el escapulario a saber siempre experimentar la intercesión de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Vamos a concluir nuestra celebración. Muchas gracias, Don Mario, por acompañarnos en esta reflexión. Un gusto, Padre Simeón. A ustedes, feliz domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.